Música £m Jano님이 a girl, i'm going to call me I'm going to the app with you That's it What is it? Capraven Who is it? Whenever I'm talking I'm talking about Buddha I'm talking about some stuff I had no sense My momänge I was talking over the internet What's it's been an expert ¿Cómo? 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 ¿Bamagar? ¿Vale a comparar? ¿Driushti en 우�io que... ...¿Dirishti en 우�io de e Vara Sum? No, no, no. ¿Cómo? ¿De tu nombre? ¿Vaisali? ¿Qué te preocupes? ¿Quién? ¿Bamagar? ¿Vale a hablar un poco? ¿Me que crees bien si vas a ver? ¿Eres igual? ¿Ahora? ¿Algrafo? Un poco importante de la calla. Me voy ¿Era cosa distraible? ¿Era pregunta? Si, ¿es unido de estas? ¿Era? ¿Estas utilizando? ¿Puedo? Hay un par de los mensajes maxidos en un par de los mensajes. Si te cuernan, ¿verandas o menos en dos minutos? Ah, es un nuevo rendimiento, una nuevapa de compensación. ¿Cómo te preocupes desde el mercado? Que me gustaría ser una idea. Que me gustaría estar en el mercado, muy bien. Eso es mejor que me gustaría estar en mis sueños mas. Buenas tardes, Ma'am. Buenas tardes. ¿Cuál es su posición? El que ahí a suceso del uniqueness del hospital. ¿Ese es suceso de los unidos? ¿Los puedo volver al salario del hospital? ¿Qué esperan dos o tres suspecciones ma'am. Residents 3-4-1-5 ma'am. What's the suspect's age? 30-35 age group ma'am. Any weapons? Suspect sold sharp knives ma'am. What are the demands? Decades alone. He's still in a robbery. Trying to escape. SP sir? If you have any damage, you can escape. You can't escape. You have one option. Buy it and surrender. I'm repeating again. Buy it and surrender. Okay, come. Sir. Why Shali? How do you want to do it? Do you want to do it again? I mean, you're going to do it again. Do you want to do it again? I mean... Sir. Give me the position, sir. I'll talk to them. No, situation is critical. Special Forces house and surround JSI, they will handle the operation. Sir, just give me 30 minutes. Minikapotha, you take action. My wife, Charlie, Assistant Superintendent of Police. I am here to help you. Our name is Aishali. Ami Tumaka Sahaya Karaba. Please respond. Please respond. Ami Tumaka Sahaya Karaba. Please respond. Ami Tumaka Sahaya Karaba. Yeah, they will continue. No! No! Ami Tumaka Sahaya Karaba. I can help you. Can I come inside? Ami Tumaka Sahaya Karaba. Ami Tumaka Sahaya Karaba. Can I come inside Tom? Please Tom. Please. Sir, this came home. I can help you. Tumaki Sahaya Karaba. Believe me. Sir, I am going inside now. Vaishali, no. No, don't go inside. No, sir. Don't go inside. Take Pranaran's wrist. Listen to me Vaishali, you are not going inside. Keep tracking. I am going inside. Okay ma'am. Be careful ma'am. No weapons. I don't have any weapons. Please. Don't do this. No police. We need a helicopter. Listen. Please save me. I don't know these people. Save me. I am pregnant. Please save me from these people. Don't do this. They are pregnant. No police. We need a helicopter. I beg you. I beg you. Please drop it. No police. No police. No police. No police. They are pregnant. You leave me. Where is the helicopter? Helicopter. What is the helicopter? So no. There is no helipad here. So that vehicle will take you to the helicopter. Please leave me. Please. I will arrange a helicopter for you. Listen to me. Please leave her. Please. I promise. I promise to take you to the helicopter. Please. Police. Police are there. Police. No police. The police have come to take you to the helicopter. Police. No. Please listen to me. Please listen. There is helicopter. No. Suspect is in target sir. No. 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 No, no, no. I'm going to go to the hospital. I love you. Help! Help! No, no problem. No problem. I'm going to go to the hospital. 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 How do you do that? That's right. I'll go. ¿Puedo ir? Estoy resiguiendo de mi trabajo. Resiguiendo? Tú eres el mejor negociador en nuestro equipo. No te preocupes ni siquiera. 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 Que te preocupes ni siquiera. No ¡guna chides! No te preocupes ni siquiera. No te preocupes ni siquiera. Si te preocupes ni siquiera. No te preocupes ni siquiera. Lamenta es la tormenta que hayi no. Bien. Ne束. Si. No, no te preocupes ni siquiera. Ya no, si es. Como que me deseen. No me deseen. $1,000! Lo que tu, te preocupes, ¿Qué es lo que se ha llevado en este caso? No. No vayamos. Vaya. Vaya Marthika. Voy a miro. Vaya Marthika. ¿Quién vas a ir? Okay, Marthika. Vaya una con два. ¿Vaya una cancha? Esta es la granja. É, una granja. ¡Vaya! Cuidados. Ahora la roja. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Three, two, one, go. Hello, how can I help you? Tell me. I can't say. What's your name? I'm Vaishali. Ah. Your full name and rank. I'm Vaishali Vimal Kumari, working as ASP, Special Police Wing, Negotiation Team. No, I'm just one among them. Looking hard. I'm not. 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 He's again calling, sir. Just attend the call. Don't irritate me. Chitra, you go and take the call. Me? Yes, Nuve. Go and take the call. Okay, sir. Hello, sir. I'm Chitra Ramachandran, Special Officer, Negotiation Wing. Let's stop, sir. Mr. Gotts, please listen. Give me that. Sir, please, sir, please. Give me one chance, sir. I want to talk to you, sir. Please. I'm here to negotiate with you. Sir, sir. Please, give me one chance, sir. 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 Please, talk to me, sir. Sir, sir. Let's stop. Please, sir. Sir, sir. Sir, sir. Sir, sir. 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 Sir, please. Sir. Sir. ¡Suscríbete al canal! 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 y algunos de los agentes están monitorea y algunos de los oficiales no sé. Obrigado por ese grupo de 45 deudadas. ¿Ig a los de los oficiales? Dengar a todos por aquí. Ig es solo leídos. Vaishali. Ven a ir a más. ¿Sabes si one tú? ¿No te pareces? E si. Assiste que a veces le llega al se la gente se le cae. Entendido. ¿Qué es lo que te ha dado? ¿Estamos bien? Vaishali, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, sir. We'll take care of this. You are my only hope. Trust me, sir. Vaishali, aquí hay una honestidad. ¿No te preocupes? Dios, no. No te preocupes. Just tell me your demands. No, no, no. Wait. Just wait. Why? No, no, no. No, no. After three days, we will take care of this. We will take care of this day. This kidnap's issue is secret to the department. We will take care of this issue. We will take care of this issue. Once we zero in, command operations will begin. We will take care of this. We will take care of this. We will take care of this special force. We will take care of this island. We will take care of this island. We will take care of this local government. It's not that easy. Sir, how long do you want me to hold him? Maybe eight to ten hours. We will take care of this island. We will take care of this island. Vaishali, will you be able to handle this? Sir. But I need my team. I'm sure it's going to be a positive end. Positive ending. I don't think I'm a bad guy. I'm a bad guy. I'm a bad guy. Because... You are not a fool. Kofi. What's the SP Sir? I'm not talking to you. I'm not talking to you. Okay. But I'll leave you to the SP Sir. Sure. Your SP is fine? SP Sir. Sir, are you able to hear me? Sir. He's fine. Trust me. Just unconscious aid. Are you able to hear me? SP Sir. SP. SP! Sp. Sp. Sp... Sp... Sp. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sir, one sec. Sir, can I have your jacket, please? Jacket? Yes. Thank you. Sir, if you don't mind, can you wear this, please? Move? Yeah. So. Chitra, please connect. Mr. Phanikumar. Mr. Nauskaran, Thamudu. Mr. Minister of Heavy Industries. Right? Hmm. Sir, in simple terms, should we have a job? Yes. No, let me Plug. Mr. Nauskaran, we get a new industry and we get support, we get a new industry, we get a new industry, we get a new infrastructure, and we develop the infrastructure, that provides us for the demand and services and services. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Vamos! 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 No, John, Why didn't you point to hear from us? Mr. Fargumal, say something like this. Why don't you want to love a wife or daughter at New York? v parcelas ¡Tamblo, hoziché! Me hao escuchar 3 segundos antes No sé si te sale ¡Yos o no?! No, 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 no Sia, no, 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 no. Guadze, por favor, escucha. Vamos a ver esto. Tenemos que confiarme. ¿Por qué? ¡Suscríbete! 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 ¡Gorda! Guadze, por favor! Guadze, por favor. ¡Mainte la verdad! ¡Maldita la verdad! ¡Sí! ¡Sí! ¡Esto fue la verdad! ¡Pero, por favor! ¡No hay nada que ver! ¡No hay nada que ver! ¿Y eso? Guadze, por favor, ¿qué puedo hacer? ¡Gordze, por favor! ¡DGP Baradwaj! ¡Para que leite es el nene! ¡En serio! ¡Oké! ¡Praso no te iraverete! ¡Catá pon! ¡No te iraverete! ¡No te iraverete! ¡No te iraverete de esta situación! ¡Gorda que yo quiero tentang la verdad! ¡Para que yo quiero darme para ti! ¡Para que yo quiero decir! ¡Es un buen motivo! ¡Para que yo quiero tomar las buenas! ¡Para que yo quiero darme unas buenas! ¡Para que yo quiero hacerle todos los medios! ¡Se el nombre de los medios! ¡Para que yo quiero tomarme el interés! ¡Ehan el derecho de los medios, todos los medios de la verdad! ¡Estén número 55, que yo quiero decirlo! ¡Maybe, gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Ya no se Righto Todo el tiempo roba ¿Por qué? ¿No se va awoner de este sitio? Si te veo tuve tuve el camino ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Withun no me pido? ¿Puedes por mi. ¿Puedes por mi? ¿Puedes por el negocio de rehíble como un país de la voz? Pues... ¿Puedes por mi? ¿No querías por el negocio? Sí, por el negocio. Por un momento no te moví. ¿Puedes por mi? ¿Puedo por mi. ¿Puedes por algún momento? ¡Suscríbete al canal! 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 ¿No es así? Se ve muy bien. Mr. Ajay Sardy, se puede ver. Bien. ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Se ha hecho un problema? ¿Se ha hecho un día? ¿Se ha hecho un día? ¿Ese ha hecho un día? Elan está en la vida. Esto es correcto. Ok, no me importa. ¿Qué tal? ¿Vean a la vida? ¿Qué? ¿Vale a la gente? ¿No hay problema? No, no. ¿No? ¿Vale a la gente? ¿Vale a la gente? ¿No? Ok, cool. I'll settle everything. As you wish. As you wish. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Lo farés? ¿Yale a Dios? ¿Vale a alguien, seizing? ¿Puedo? ¿Cómo que fuiste? ¿Cómo que fuiste? ¿Puedo estar ahí allí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Una vez más. ¿Puedo ir a seguir adelante? Sir. Gracias. La comisión de 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 la Comisión. ¡Ah, chau! Sir, se han entrado en el ámbito. ¡Apúren y les conducen a la próxima! ¡Apúren a las camas! ¡Suscríbete al canal! The Eminent Personalities from different parts of the world Whenever I meet my business partners My colleagues, my employees They always have the same question for me You know, what is the most important quality Of a successful businessman According to me A businessman Has no friends No enemies No emotions and no deviations And all he loves Is the colour of money Warning speech Sir Tell you Please come I'll call you back Please Baidibay I am Industry Minister Bekshapathi Oh He is my Finance Minister Manikiravgaru Namaste Ajay Sarathi, MP Hello, Sir This is Mr. Jai Hi, Jai We are proud of you Vishnadhigaru We are proud of you Vishnadhigaru We are proud of you Vishnadhigaru I am the only one Employment We are proud of you Employment We are proud of you If you are proud of you You are proud of me Do you have any investment in my business? I will give you single window permissions We are proud of you And we are proud of you Thank you Thank you for the invitation I will definitely think about it Thank you Vishnadhigaru Thank you I will be proud of you If you are proud of me I will give you a small proposal I will give you a small window I will give you a land allot I will give you a project I will give you a loan I will give you a 1,600 troves For the first bunch I will give you a 500 troves You will start doing an infrastructure work You will be in the middle of the work You will get all the work I will give you a loan The banks have the case No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, 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 no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Páprü, válas! Por favor, para informarte a IA. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Azúcríbete al canal! ¡No! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. Estaban en una caja de su Kimmen. No, no, no no. No, no, no. Una caja de su Kimmen en su Kimmen. ¿Qué? Vengan en una caja de pantalla de ¿Eso que el pueblo se ha colocado en el pueblo? ¿Se acuerdan a la gente de los grandes? ¿Eso? ¿Eso es el pueblo? ¡Jaygar! ¡Vamos a hablar! ¿Eso que hay un plazo de 100 crores? ¿Eso es el plazo? ¿Eso es ok? ¿Eso es el plazo de la plazo? ¿Eso es el plazo de 1.2? Eso es la segunda-due. Si lo llego, hago un trabajo de ahí, lo hago para el segundo. El tiempo se han presentado un trabajo y las cosas en tus puntos y empujas. ¡Ah! No, he no tiene nada. No, sin embargo. No, 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 no. ¿No? 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 No, no, no. Este sistema tiene una discusión. No, si lo hagan su trabajo en la historia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Come on, track them, track them, track them. Both back the IP and reverse hack them. Got an information from intelligence. What happens? What happens? What happens? What happens? What happens? Shit! What happens? 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 ¡Ah! 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.